La Villa llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar o de favor David pregunta a Siva, háblame más de este hombre Por favor, ya dígame su nombre Señor, se llama Bebibocet Mas él no puede andar Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le a Bebibocet Y el Rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Ya no será más aquel A quien me había dado valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él te dijo El Rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy Él te lo devuelve el ciento por uno El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar Gracias.